En el lado de la jajara, se han dado monstruosidades o si figuras son quien antes generan el agua para invadir la tierra y sembrar un hielo de terror. Pero también se habla de misteriosos hielimos caballeros, preparados para defender y repeler la invasión por todos los medios. Lograrán también esta noche, repeler a la horda demoníaca. El último repito de la campana ha sonado. Es el momento de mirar en los ojos el destino del mundo. Muy bien, estáis todos. Bravo. Estáis preparados para hacer frente a vuestros miedos. Unos para todos los gustos. Así el terror prevalecerá. No os escaparéis. No sirve de nada. No hay un lugar en el punto donde voláis esconderos. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Gracias! 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 Mientras el agua del lago empezará a hervir y las puertas del infierno se abrirán, ¿dónde están vuestros caballeros? Nosotros estamos allí, esperándolos. Ciudad Happy ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!